hola amigos y amigas espero que estén muy bien y bueno parceros aquí les traigo una serie de partiditas con las cuales logré subir a diamante 3 y pues nada ven aquí caí en esta casita en el escondite de la casita que se los mostré en el vídeo de los escondites y eso bueno aquí pues ya decidí empezar a bordear si bordeando con zona siempre pegado a zona pues para evitar encontrarme con enemigos y eso bueno ven aquí pues ya iba por el top 9 bueno les comento aquí con estas tres partidas que les voy a mostrar en ninguna logra hacer kills pero sin embargo pues logré sumar los puntos necesarios para llegar a diamante 3 bueno ven aquí como siempre les menciono uso las coberturas y de árboles y eso pues para ver ubicar dónde está la gente y eso bueno al final pues ya decidió venirme para ver a otro enemigo entonces decidió venirme súper rápido para esta casa y pues nada esperar a que se redujera la zona y eso bueno aquí ya pues ya faltaban pocos segundos y ya vean 10 segundos faltaban para que se redujera la zona y pues nada yo siempre vigilante de que no hubiese gente y eso y pues nada cuando ya se empieza a reducir es que pues decidió salir si van tomar la pared glue y todo eso y pues nada aquí van decidió quedarme aquí un ratico no y pues nada no me he quedado de otra sino que pues meterme a esta otra casa si que quedaba en zona y eso siempre pues atento no pero ya ellos vean no tenía arma de cerca no tenía chaleo no tenía absolutamente nada pero tenía lo que es súper importante que era un buen top van aquí me empiezan a tirar pues papas y eso pero al final pues entra y con mp 40 pues termina matando así pero vean logramos sumar lo que vienen siendo 17 puntos pues que no sirven de mucho bueno en esta otra partida esto fue en calar y como siempre pues yo caigo aquí no van allá viene un enemigo entonces pues decidió pues esperar un poco si pendiente pendiente bueno al ver que pues el enemigo no se venía por aquí pues es que decido tirarme no y rapidito vean pongo la aguerra no me desespero ni nada vean decidió pues esconderme aquí no ponerme en esta cobertura las coberturas son súper importantes y pues nada ya aquí ya ya veo que viene la zona entonces decidió bajarme vean siempre con cuidado nunca se desesperen nada vean siempre busquen la manera más la mejor manera de bajarse sin hacerse daño vean aquí pues vean aquí voy entonces decidió venirme para la cobertura de acá si ven siempre estudiando vean aquí me logran disparar y pues bueno aquí vean rápidamente me voy para esta otra cobertura a esperarnos y aquí pues no sé lo que sucedió vean lo que ocurre si estoy aquí en paz y bueno veo que ya hay un otro escondite de bendición y me ven ya estaba cubierto y de pronto no sé cómo me mató pero bueno yo me quedé que WTF entonces pues nada no sé cómo me mató si ya estaba cubierto pero bueno vean sumamos 12 puntos y así de a poquito de a poquito vamos tratando de llegar a lo que viene siendo diamante 3 si bueno vean esta es otra partida que me tocó en purgatorio vean utilizo este otro escondite que también se los mencioné no y pues bueno ya venía la zona entonces ya decidió bajarme si porque pues ya decidió cerrar la tercera zona entonces ya aquí no me podía por decirlo así dormirme con esa zona sino que ya tenía que irme moviendo si aquí consigo en un m10 y eso si luto pues lo que pueda no si pues me encontraba alguien pues obviamente tenía que enfrentarlo si porque ya venía esta zona esta zona me iba a quitar dedos pero apenas se cerrara ya se iba a quitarme bastante vida bueno voy moviéndome para estas casitas de acá y ya tenía que ir cruzando el río y eso y pues nada lo todo lo que puedo aquí si rapidito rapidito en los botiquines que son pues súper importantes no cuando jugamos con zona lo que son pues equipamiento de curación y eso van aquí pues vean me mantengo aquí un rato para ver si había gente o algo y pues bueno no había visto nada entonces decidió tirarme al agua y es cuando de pronto va este enemigo véanlo ahí en esta casa entonces pues vean decidió tratar de despistarlo no con estas barandas y pues nada aquí ha decidido salir del agua súper rápido para venirme a esta roca en el enemigo no me vio tampoco le iba a disparar porque ven ya se iba a cerrar la zona ven ahí justamente se cerró después nada no tenía otra opción sino que echarme botiquín y pues tomar otra ruta si venirme por acá y bordear un poco más la zona si ustedes nunca se tienen que desesperar vean no sé en qué top puede que me encontre el enemigo pero vean logramos aguantar no vean top 17 no iba a perder muchos puntos o inclusive no sé si iba a perder pero pues le ibas a aguantar al máximo si bajar más el top ese para poder sumar unos buenos puntos vean quiero que se bajar mucho más el top vean top 16 si pues aquí yo sabía que no iba a hacer ninguna aquí pues me quedaba muy difícil no pero vean top 16 todavía estaba muy alto el top bueno han decidido venirme para acá siempre aguantando zona si me encontraba alguien obviamente pues había que enfrentarlo no va al top 15 y así sucesivamente va bajando si esto es lo que yo busco no ya cuando veo que pues no tengo chaleco no tengo nada me queda muy difícil hacer kills pues simplemente voy buscando top para sumar unos puntos que me van a servir de mucho si al final eso se va a ir acumulando y pues van a ver muy bien los resultados pero ven aquí ya se empieza a reducir la zona vean top 14 va bajando de a poquito y yo sigo jugando con zona sigue aguantando tratar de estar muy pegado a ella bueno aquí inclusive hay un mejorador y no lo pueden usar pues porque no tenía ninguna armadura bueno aquí ven como siempre les menciono los árboles las rocas para vigilar que no haya nadie si esto me ayuda mucho pero ya veo que viene un enemigo pues no me queda de otro sino que venirme para acá bueno en top 14 bajó a top 13 aquí pues no tenía de oro sino que aguantar ahí veo que el enemigo me estaba apuntando ni loco me le voy a asomar pues no tenía chaleco entonces vean top 11 ya si logramos llegar hasta el top 11 y una aquí ya me tiró una granada y pues al final no tenía chaleco no tenía nada me terminó matando pero logramos entrar al top 10 no sé si se notaron pero entramos al top 10 y vean con esta partida logramos llegar a lo que viene siendo ya diamante 3 si así sucesivamente y pues nada así vamos ganando puntos de apuntos de a poquito no y vean aquí están los resultados y